Bueno, estamos tomando lo que son las fotos para un astrónago o disco que se llama Ofrenda. Lo hicimos homenajeando a grandes compositores que desafortunadamente se han ido, pero que bueno, siguen con nosotros a través de su música, a través de sus composiciones y homenajeándonos al estilo de Pantlenor. ¿Qué tal? Yo soy Armando Ávila. Bienvenidos a mi estudio, Cosmos Producciones. Es en crudo lo que estamos trabajando ahorita. Y bueno, vamos a escuchar algo. El último de todos tus amores El loco aquel que nunca te olvidó Te mando estas 25 flores Recibe las mujeres, no digas no Sí está un poquito difícil. Me gusta los Armando Manzanero, me gusta, pues bueno, los maestros carchanes como que rock, ¿no? Pero yo creo que también en el camino del Panteón Urbocó, pues eso, al final el Panteón es un abanico, hay también de géneros y de... También hemos aprendido a valorar la música mexicana, ¿no? ¿Quiénes son los que han aportado a todo el territorio cultural de México, no? La anécdota más bonita que yo te puedo decir es que muchos de esos artistas grabaron en este estudio Muchas de esas canciones se grabaron en este estudio Entonces, cada vez que estamos grabando una canción, pues sientes la responsabilidad, ¿no? De qué irán a decir ellos cuando escuchen esto Pero eso te motiva y nos ha dado un resultado increíble Pues yo creo que son como parte de nuestra historia, o sea, son canciones que hemos escuchado, pues, muchas veces desde la prepa, este... Yo que sé, por ejemplo, también hay canciones que también, además de como músicos, también involucra un sentimiento importante Por ejemplo, con el maestro Chávez, ¿no? Y, pero, ¿sabes qué? Lo divertido es que Panteón adoptó cada canción sin ningún miedo O sea, como si las hubieran compuesto para ellos Y cuando tú lo escuchas, se escucha un disco de Panteón Rococó del principio y del fin Por ti Por ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!